Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. El amor jamás dejará de existir. Primera de Corintios 13.8. Qué hermoso es saber que el amor de nuestro Padre Celestial es eterno. Hola amiguito. Feliz inicio de semana. Hoy es domingo 21 de septiembre. Gracias al Señor porque nos permite ver un nuevo día, disfrutar de todas sus maravillas y sobre todo, de poder estudiar una porción de su palabra en completa libertad. La historia de hoy es la continuación del estudio de ayer y se titula La sorpresa de May. Durante 10 años, May creyó en la promesa de Robert de que regresaría a buscarla. Trataba por todos los medios de enviarle alguna carta, esperando que la recibiera. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Cada vez que sus padres la estimulaban para que se interesara en alguno de los jóvenes de la comunidad, ella les aseguraba que Robert volvería a buscarla algún día. Ella tenía razón respecto al amor de Robert. Sin embargo, transcurrió todo un año antes de que se enterara del viaje de Robert a Vietnam. Él había llegado muy cerca de la costa, antes de que la policía lo arrestara y lo llevara a la cárcel. Un día, dos policías llegaron a la casa de May. Usted tiene que acompañarlos, le dijeron. Sin explicarle ni una sola palabra, la llevaron a un hotel en Saigón, donde Robert y un representante de la Cruz Roja Internacional la estaban esperando. Con un grito de alegría, May se echó en los brazos de Robert. Ella tocaba su rostro, repitiendo una y otra vez, ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser verdad! El representante de la Cruz Roja le explicó lo sucedido. Cuando Robert no regresó después de varios meses, su padre se puso en contacto con el gobierno de Estados Unidos y con la Cruz Roja. Luego de que los periódicos de todo el mundo publicaron la noticia bajo el título La Historia de Amor del Siglo, las autoridades del gobierno de Vietnam accedieron a permitir que May se uniera a Robert y que ambos viajaran a Estados Unidos. Cuando pienso en lo mucho que Robert amaba a May, recuerdo también lo mucho que debe haberme amado Jesús para arriesgar el trono del cielo y venir a esta tierra a morir por mí. Al pensar en el amor de May por Robert, observo mi amor por Jesús y oro, pidiendo que nunca cese, sin importar lo mucho que deba esperar por su regreso. ¿Y tú? Yo sé que esta promesa algún día se va a cumplir y nuestro transcurso por la tierra tiene algún propósito. Prestemos nuestros talentos para el trabajo de Dios y con el mismo amor que Él nos creó, hagamos buenas obras y demostremos que le conocemos y que los hijos de Dios que le tienen temor son diferentes. Vive el día a día y demuestra que eres una persona diferente y que tienes el amor de Dios en tu corazón, así que compártelo. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!